¿Sabes? Un buen día de hoy en día Sí, y... ...jumping, y balones... Espero que no sea la fecha Espero que sea algún tipo de kinder party O una fecha de esta parte Fecha en Chernobyl Ok, tengo que tomar las balones Sí Con esta canción Puedes recordar un video Con esto en un... Es como totalmente absurdo Es surrealista Party Party, party Nos vemos en el próximo video Cuando esta canción Gracias.